Es el expediente número 14. Pasada las 4 de la tarde, la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa dio inicio a su agenda de trabajo. Fueron los siete decretos que contenían créditos destinados a diferentes rubros económicos, los cuales fueron discutidos y aprobados con mayoría calificada. Sobre eso habló el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Si nosotros no invertimos en el desarrollo de este país, no vamos a tener los resultados deseados. Estamos haciendo una buena reactivación económica, pero no basta con solo hacerlo o apuntalar el programa en un periodo de corto plazo, sino hacerlo en inversiones de largo plazo. Pero es importante que recordemos que con esto vamos a continuar reduciendo el número de homicidios en el país y ayudando también a la prevención de la violencia. Son buenas noticias para El Salvador, son buenas noticias para nuestros amigos de la comunidad internacional. El titular de Hacienda señaló que la aprobación de fondos no afectará la deuda externa de El Salvador. Este proyecto es un proyecto de inversión y van a hacer que nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, empiece a crecer. Todos estos proyectos de inversión van a tener un impacto. Nosotros invertimos mil millones en la reactivación económica. El 15 de octubre del año pasado, si ustedes lo recuerdan, la Asamblea Legislativa se negó a darnos el apoyo y nosotros le dimos vida desde el Ejecutivo, usando nuestras facultades establecidas en la Ley AFE. Este año nosotros tuvimos 222 millones adicionales de impuestos sobre la renta. También en la Asamblea Legislativa, con los votos de los partidos Nuevas Ideas, JANA, PCN y PDC, se aprobaron fondos para la fase 2 del Plan Control Territorial, que ascenden a 91 millones de dólares, y para la fase 3, que asciende a 109 millones de dólares. Con este préstamo, pueblo salvadoreño, vamos a brindarle a nuestro querido El Salvador un poco de paz, un poco de alivio. Hay tantas oportunidades que quiero describirles en este momento que los jóvenes vamos a tener. Se va a invertir en 100 casas de la cultura. Sabemos que estas instituciones, tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, son dos instituciones muy comprometidas con la seguridad del país. Me alegra ver que estos fondos van para la modernización de estas instituciones que han ofrendado y exponen sus vidas para la seguridad de todos los salvadoreños. Quienes no apoyaron la aprobación de fondos al Plan Control Territorial fueron los legisladores del partido FMLN. Pero además es necesario decir también que a estos proyectos o a este préstamo, como muy bien se le dice acá, se le denomina oportunidades. Y se hace largo de un Plan Control Territorial que ha tenido efectividad. Y yo quiero hacer referencia porque quizás las estadísticas y las cifras las hayan bajado y las hayan maquillado. También se aprobó 250 millones de dólares préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica para brecha presupuestaria, 20 millones para las MIPES, 15 millones para la atención del COVID-19, 200 millones para la atención de proyectos de desarrollo local y 45 millones de apoyo al sector caficultor. Con 75 votos a favor, queda aprobado el dictamen número 2. La bancada de Nuevas Ideas. Estamos comprometidos en brindar este apoyo al pueblo salvadoreño y a los países hermanos que no desean. Es importante la solidaridad. Y hoy no llena de alegría, personalmente me llena de alegría el poder dar mi voto para que muchas vidas se sigan salvando. El diputado de Arena, Donato Vaquerano, instó a que se usen los fondos de forma responsable y transparente. Las condiciones políticas en el país han cambiado definitivamente. Y entre más apoyos recibió un partido político, más responsabilidad se tiene. Y realmente, si comenzamos a hablar y analizar desde estos puntos de vista, creo que podemos ir haciendo grandes cosas. Se espera que en la próxima sesión plenaria, se discutan cuatro decretos que contemplan más préstamos internacionales para la atención de sectores económicos y emergencia por el COVID-19. William Chanta, TCS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.